En esta foto están poniéndolo como Tierra Cali contra José Torres. Aquí antes de dormir en Concord, California, vamos a estar en Rancho de Concord, pero mire usted, oiga usted otra vez lo mismo, yo como siempre le digo a la manager, siempre es bueno cuidar la publicidad. Aquí a este compa Ovali de José Torres, lo están poniendo en esta foto, están poniéndolo como Tierra Cali contra José Torres, o José Torres contra Tierra Cali. Yo me pregunto, o sea, ¿ustedes creen que eso sea conveniente? O sea, haz de cuenta, pones a pelear un boxeador, campeón mundial contra un boxeador amateur. O sea, ahí sí, yo pienso que él tendría que tener un lugar. Yo los promotores, la verdad, sí les voy a un poquito medio reclamar ahorita, sí les voy a reclamar. Me convencieron de que continuara el evento, de que sí se iba a hacer, de que se podía cancelar si yo quería, pero que para qué quedarle mal a la gente, que el evento estaba bien, que iba a arrancar bien, que iba a estar bien, que porque pues se estaba jalando bien, pero que ya con este vale, pues las cosas se iban a mejorar. Eso está por verse, yo esto voy a esperar el domingo, porque aquí en esta foto, que ahorita les estoy mostrando, me queda claro que hay algo, es casi un tú por tú, y eso un tú por tú, pues no, no va. Este, la otra foto que les voy a mostrar, pues prácticamente ya está más grande el que yo, ahí en la foto, o sea, lo ponen más grande, más, si se fijan, tiene una medida más grande que yo, en mi foto. Y no es ego de mi parte, pero es una trayectoria, hice una carrera musical por más de 23 años. Este, tiene que respetarse mi carrera y mi tiempo, el tiempo vale más. Aparte de mis canciones, yo soy compositor, tengo premios, más de 7 premios por las canciones más sonadas en la radio, tengo discos de oro, discos de platino, por altas ventas del disco, cuando se vendía el disco en aquellos tiempos, entonces es una trayectoria, pero la verdad, ahora no me muestro molesto, ahora me muestro un poco preocupado, porque le van dando de volumen a llegar a tal grado de que puedan romper la cuerda. Yo acepté, ya faltan dos días, ya compraron boletos la gente, a mí no me gusta cancelar, ustedes saben que soy una persona que jamás cancela un baile, no me gusta cancelar bailes, a mí me gusta quedar bien, cumplirle a la gente, al público, a la gente que paga, que son nuestros patrones, cumplirles humildemente con la música, entonces yo no cancelé ni voy a cancelar por eso, pero sí hay cosas que no están bien. Juzgue usted como espectador, yo les dejo ahí este video, usted califique si estoy mal o estoy bien. Algunos van a decir que soy arrogante, que me creo mucho, que esto que el otro, que yo he dicho que siempre el sol sale para todos, que promuevo la humildad, que debería ser más accesible, pero también hay rangos en la música. Yo no me voy a poner con los Tigres del Norte, a ponerme arriba de los Tigres del Norte, arriba de la banda MS, arriba del grupo firme, grupos que están sonando, en otro rango, yo no me puedo poner, tengo que estar abajo de ellos. Aquí pues tiene que ser lo mismo, pero ojalá, y pues para mí, ya no vuelve a ocurrir esto. Hasta aquí. Juzguen ustedes, dejen su comentario, y por favor, necesito su calificación, porque la verdad a veces, saben, es la primera vez que me enfrento a este tipo de cosas, y la verdad a veces son un poquito molestas. Sale, ahí los espero. Chao. Chao.